¿En qué consistió este proceso? Bueno, este es un diplomado que se dio a los servidores públicos en derechos lingüísticos y culturales de los pueblos indígenas. Esto consistió en cuatro reuniones, entonces donde se dio a conocer los derechos y las obligaciones que tenemos como servidores públicos y así como atender a las personas cuando llegan a las oficinas a hacer alguna gestión. Entonces nosotros como servidores públicos debemos de conocer las leyes, los acuerdos, las normativas que existen porque la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala tiene su acuerdo 6590 que es su ley de idiomas nacionales. Entonces estamos aquí para dar a conocer y también dar cumplimiento a los acuerdos que existen. Este es el primer año que se hizo. Estuvimos en varios departamentos y también municipios y uno de ellos es aquí en Pazú. ¿Cuánta gente han formado ustedes últimamente? Fíjense que tenemos alrededor de 500 personas. Los contenidos que se fueron impartiendo fueron leyes directamente que amparan el idioma indígena. Fue muy interesante, fue muy bonito haber trabajado con estas personas ya que realmente ellos estuvieron interesados también en participar. y trataron de participar en todo el proceso y fueron muy activos en el proceso. Que realmente nos... así que pusiéramos nuestra mano, nuestra conciencia y ver de qué manera tratar mejor a toda nuestra... ahí sí que a la sociedad. Ya que ellos se merecen lo mejor y siendo nosotros servidores públicos pues debemos de... desde ya, desde ya, muchas gracias, no más de nuevo, llevo nuestro agradecimiento a Alberto, Alberto Esquito. Y esperemos de que de nuevo tengamos los conocimientos para que nosotros fortalezcamos también las enseñanzas en las escuelas y que también lo cumplamos en lo necesario ya. Gracias nuevamente por haber participado en este diplomado, ¿verdad? Entonces, como les decía anteriormente, espero que lo poco que hayamos aprendido acá, lo vayamos a poner en práctica. Entonces, ahí sí que muchas gracias por la participación de todos ustedes. Fue muy emotivo el estar acá con ustedes, compartiendo este diplomado. Y también la metamos. Gracias.